¡Tutiflix! ¡Ay, ya me aburrí! Sí, yo también me cansé de jugar con esto. Chicos, es que han estado mucho rato con el celular. Y es mucho más divertido jugar entre amigos. ¡Sí! Entonces, ¿qué les parece si, 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 jugamos a las escondidas? ¡Sí! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, otro, otro! ¡A las chapadas! ¡No, ya, ya también! ¡Otro, otro, otro! ¡Baca gente! ¡No, tampoco! ¡Otro juego, otro juego, otro juego! ¡Ya sé! ¿Qué les parece si inventamos un juego? ¡Sí! ¡Hay que pensar! ¡Ya, pensemos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Chicos! ¡Se me acaba de ocurrir un nuevo juego! ¿Cuál? ¡Se va a llamar el Tutiflix! ¡Wow! ¿El Tutiflix? ¡Así es! ¿Cómo se juega? Les voy a explicar Ustedes tienen que mencionar la mayor cantidad de nombres en el menor tiempo posible de, por ejemplo, países ¡Ya, ya, ya! ¡Hay que jugar! ¡Ya! ¡Tómame el tiempo! ¡Venga acá! ¡Ya! ¡Ya voy a empezar! ¡Solo 10 segundos! ¡Ya, 10 segundos! A ver, por ejemplo ¡Grecia! ¡Sí! ¡Francia! ¡Y este! ¡Perú! ¡Sí! ¡Qué inteligente soy! ¡Ya, Perú! ¡Mico, se acabó tu tiempo! ¡Oh, ya! ¡Ay, me toca! ¡Me toca! ¡Vamos, Sabrina! ¡Ya! ¡China! ¡Japón! ¡Corea! ¡Tailandia! ¡Rusia! ¡Ya se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué penta! ¡Ahora me toca a mí! Brasil, Ecuador, Canadá, Estados Unidos, Portugal, España, Bolivia, Perú, Finlandia, Dinamarca, Argentina, Chile, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos. ¡Ganaste, Diego! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Ahora con otro! ¡Ahora con otro! ¡Otro! 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 ¡Muy bien! ¿Pero qué les parece si ahora jugamos con todos nuestros amigos? ¡Sí! ¡El Tutti Flix! ¡Vamos Flixer! Vamos a cantar el baile de las frutas Debes tú nombrar las que te gusten más Vamos a bailar el baile de las frutas Debes tú nombrar las que te gusten más ¡Puede ser la sandía y también el melón! ¡Además la cocona o mejor el melocotón! ¡Puede ser el agua y también el pacifo! ¡Puede ser el agua y también el pacifo! ¡Además la tuna o mejor el melocotón! ¡Vamos a cantar el baile de los países! ¡Debes tú nombrar los que te gusten más! ¡Vamos a bailar el baile de los países! ¡Debes tú nombrar los que te gusten más! ¡Puede ser Perú y también Ecuador! ¡Además España o mejor el melocotón! ¡Puede ser Italia y también Cuba! ¡Además Colombia o mejor el melocotón! ¡Vamos a cantar el baile de los colores! ¡Debes tú nombrar los que te gusten más! ¡Vamos a bailar el baile de los colores! ¡Debes tú nombrar los que te gusten más! ¡Puede ser Rosado y también Azul! ¡Además Anaranjado o mejor el melocotón! ¡Puede ser Amarillo y también Verde! ¡Además el melocotón! ¡Puede ser Amarillo y también Verde! ¡Además el melocotón! ¡Flicter Poop! ¡Flicter Poop! ¡Flicter Poop! ¡Hola! ¡Yo soy Nico! ¡Yo soy Sabina! ¡Y yo soy Diego! ¡Y nosotros somos Los Flicters! ¡Queremos que nos acompañen a ver nuestras Flicter Aventuras! ¡Diviértete y aprende con nosotros! ¡Haz clic aquí para ver nuestros videos! ¡Haz clic aquí para ver nuestro video! ¡Gracias!